Son las 7 de la mañana, 19 minutos, estamos aún aquí en la clave política con desfiles de candidatos a las diferentes corporaciones públicas. Acabamos de hablar con el candidato a la gobernación de Arauca, Manuel Pérez Rueda, ya está en nuestra mesa de trabajo el candidato a la Asamblea Departamental por el Partido Verde, Alianza Verde, Leison Botía, que recordemos que Leison Botía fue diputado ya del Departamento de Arauca por dos periodos, quiere nuevamente regresar, viene realizando su trabajo en su municipio de Saravena, también en Arauca Capital y en otro municipio. Leison, buenos días y ¿cómo avanza este proceso político suyo que quiere nuevamente llegar a la Asamblea Departamental? Buenos días, Carlos. Saludar desde este espacio, agradecerle previamente por este espacio, saludar al pueblo araucano, a la gente de la capital araucana, a todos esos seguidores de la lupa araucana en los diferentes municipios, en especial al municipio de Saravena que nos está siguiendo. Decirle, Carlos, que hemos arrancado una campaña política en busca de volver a esa corporación tan importante que es la Asamblea Departamental. Como usted lo mencionaba, hemos estado en dos ocasiones en este espacio, hemos hecho la tarea bien, hemos defendido lo que tenemos que defender y hoy nuevamente he propuesto mi nombre como candidato a la Asamblea Departamental por el Partido Verde. Yo creo que la experiencia y la capacidad de Leison Botía para afrontar ese reto se tiene la madurez suficiente, se tiene el conocimiento, se tiene la preparación y es una campaña seria, comprometida con el pueblo araucano. Bueno, Leison, muchos, usted ya fue diputado, llegan a la Asamblea, otros pasan sin pena y sin gloria por la Asamblea. Usted ya ha estado dos periodos. Debido a que algunos han pasado por la Asamblea y no han hecho, como dice la tarea, ¿toma usted esa decisión nuevamente de aspirar? Sí, claro. Yo creo que la gente que me conoce, la gente de Saravena, sabe la capacidad que tuvimos en gestión en favor del municipio de Saravena, la gente de la capital araucana sabe cuál fue mi posición frente al gobierno departamental en las dos ocasiones que tuvimos. Usted bien recuerda, no soy un diputado de esos que se hacen llamar de coalición de gobierno, no soy un diputado que trabaja independientemente y que puede sentar su posición frente al gobierno departamental y así lo hemos hecho. La gente recuerda esa vez del cartel de los, del empréstito, del famoso empréstito que se hizo en el periodo del gobernador Alvarado. Allí fui claro y contundente en decirle no a esa propuesta. Pese a que esa de tiempo la coalición de gobierno ganó en votación en la Asamblea, el tiempo nos dio la razón y el gobernador no pudo ejecutar esa ordenanza cual le autorizaban un endeudamiento al departamento porque como yo lo manifestaba en el recinto, ya no eran los tiempos, no era la época y el tiempo nos dio la razón y gracias a Dios el departamento no terminó endeudado. Yo creo que mucho trabajo en el tema de salud, mi experiencia en salud, 10 años trabajando en hospitales públicos me da pie para defender este tema en salud y así lo hicimos mientras estuvimos en el último periodo en la Asamblea 2016-2019, encontramos un hospital totalmente en crisis, en quiebra, pudimos hacer parte del comité de salvamento para esa época porque lo más indicado en ese tiempo en el 2016 era liquidar el hospital, logramos convencer al gobierno departamental a inyectarle unos recursos y ahí poco a poco el hospital se ha ido recuperando y gracias a Dios ha venido prestando servicios porque en Arauca no se cuenta con clínicas privadas que puedan suplir ese servicio y hoy en día hay que seguir trabajando, he hecho unas propuestas claras que el gobierno departamental no las ha querido aceptar, es otra ocasión porque como le digo no soy de coalición de gobierno en los periodos que estuve ahí, pero la sigo sosteniendo Carlos en esa propuesta de salud. Yo creo que los que conocemos de salud en el departamento y vemos cómo se manejan en otros municipios como Saravena, mi propuesta frente a Arauca capital siempre ha sido unificar las dos S, la Jaime Alvarado y el hospital San Vicente en una sola S que maneje los servicios de primer y segundo nivel, que eso ayudaría mucho a mejorar la atención en salud. Si Saravena lo ha logrado con menos población, con 53 mil habitantes, Arauca tiene más de 100 mil habitantes, ¿por qué el hospital de Arauca no puede facturar los 7 mil, 8 mil millones que viene facturando el hospital de Arauca no era autosostenible? A eso tenemos que apuntarle y eso es lo que me da pie para volverle a poner la cara al pueblo araucano y pedirle ese voto de confianza nuevamente a la asamblea departamental. En eso estoy trabajando y en otros temas como son la educación, el tema productivo. Entonces, yo creo Carlos que como usted lo dijo, hicimos la tarea bien, creo, tengo mi conciencia tranquila, el mismo pueblo en la calle, le valora a uno el paso por la asamblea departamental y le da pie para poder volver a pedir su voto de confianza. Bueno, le hizo, es una propuesta muy buena, ¿no? Al llegar, esa sería, llegando usted a la asamblea sería, como dice, buscar la manera que el gobierno departamental, el nuevo y el gobierno municipal puedan llegar a... A un acuerdo. A un acuerdo. ¿Con eso se descongestionaría el hospital San Vicente? Sí, claro. Miren, en los controles políticos siempre le pedía yo a la gerencia del hospital informes y sabe cuánto dejaba de percibir el hospital San Vicente por ser de segundo nivel, préstandole servicio de primer nivel al pueblo araucano, cuando eso es una responsabilidad de la ESE Jaime Alvarado, que es la que tiene contratado con las diferentes EPS el primer nivel. Eso le generaba un desgaste de más o menos en esa época, en el 2017, 2018, de 700 millones de pesos mensuales, que prestaba servicios de primer nivel, pero las EPS no se los reconocían. Entonces, mi propuesta es contundente y es clara en ese sentido, hay que sentar al señor gobernador que llegue a ocupar este cargo para el próximo periodo, al alcalde que llegue, y ya no pensar en individualidades, sino pensar colectivamente, unificando esas dos ESE, creando un solo hospital en Arauca, como lo tiene el modelo del hospital Saravena, que nos favorece que podemos presionar a las EPS, que así como contrata el segundo nivel en el San Vicente, no le mande el primer nivel a las EPS privadas, porque es que hoy en día parte de la crisis del hospital de Arauca nos la genera, que en Arauca la mayoría del primer nivel lo tienen contratado con la red privada y no con la pública. Entonces, teniendo esos dos servicios, presionamos para que contraten con la red pública, como lo dice la norma, y se fortalecería el tema de salud en la capital araucana. Como se lo dije, si Saravena ha podido con ese tema, mire que el hospital de Tame, San Antonio de Tame, que se logró hacer nuevo, que se logró construir, ya los tameños no se quejan en el tema de prestación de servicios, es otro hospital que va creciendo, que va mejorando, y por qué el de Arauca no nos genera esa rentabilidad. Y otra cosa importante, Carlos, la dinámica económica del pueblo de la capital araucana en gran parte se surtía de la prestación de servicios del hospital. Cuando era el único hospital de segundo nivel, yo en el año 98 fui subdirector administrativo del hospital del Sarare, y en esa época todos remitíamos a Arauca, todas las remisiones terminaban aquí, toda la prestación de servicios de mayor complejidad en Arauca, y eso nos generaba una dinámica económica y comercial, porque con el paciente, con la traída del paciente viene el familiar, el familiar consume en Arauca, pero ahora lo estamos despachando de Arauca hacia el interior del país, se nos están yendo los pacientes, nos están yendo los familiares. Si traemos todos esos pacientes otra vez, si fortalecemos el hospital de Arauca, vamos a volver a traer gente interesada en venir a Arauca, que consuma un taxi, que consuma un servicio de restaurante, un servicio de hospedaje, y eso genera dinámica. A eso hay que apuntarle, yo creo que eso es lo más conveniente para Arauca, unificar esos dos hospitales y fortalecerlos en una sola S. Leison, los diputados electos se han conformado solo es con gestionar ante el gobierno departamental para sus municipios o para sus comunidades, pero no hemos conocido como un proyecto que diga un diputado, mire, este proyecto, esta inversión que se va a hacer en esta vía, yo lo gestioné con X senador o con X representante ante el gobierno nacional para invertir en Arauca. Usted como diputado, ¿se va a buscar la plata en Bogotá, que es donde está? Sí, claro. Hoy en día, en los tiempos de antes, el diputado solo por la cantidad de recursos que manejaba el departamento, las regalías, se conformaba solo con estar aquí pendiente de lo que podía gestionar hasta el gobierno departamental, pero el reto hoy en día de un diputado es ver cómo llega al gobierno nacional, cómo llega a esos organismos que creó el gobierno nacional para el manejo de las regalías, como son los diferentes OCAT, cómo hace el lobby político con el senador que le ayudó, con el representante que le ayudó, porque es que conseguir los recursos hay que hacerle lobby político y de eso se trata la política. Usted debe tener un senador de confianza en Bogotá que le coayude a gestionar recursos. Yo creo que usted toca un tema muy importante y hoy en día es más difícil acceder a los recursos para regiones como Arauca. Usted lo ha escuchado de diferentes políticos y esa dificultad no permite el desarrollo porque es que hoy en día estamos recibiendo solo el 35% de las regalías de lo que recibíamos antes, el 100%. Con esas creaciones se convirtieron en unas bolsas y yo se lo digo a la comunidad en las diferentes reuniones, en los barrios, en las reuniones que hemos asistido, es que los recursos públicos se convirtieron en recursos privados, Carlos. Se los entregan como participación a un senador y un alcalde o un gestor de proyectos de una región como Arauca, le queda difícil ir a hacer esos recursos si no lleva con qué comprarle el cupo. Eso se ha visto y eso es la mayor dificultad que tiene una región como Arauca. Si no hay esa capacidad de ir a gestionar, de ir a buscar los recursos, vamos a estar condenados a recibir lo poquito que nos manda el Gobierno Nacional. Bueno, Leison, muchas gracias por aceptar la invitación y recuerde el número, el partido, dónde lo pueden encontrar en el tarjetón para las próximas elecciones. Carlos, primeramente agradecerle, como le dije nuevamente, por el espacio, invitar a toda la comunidad araucana, al pueblo araucano, la capital, Saravena, Arauquita, todos estos siete municipios, a que en estas regionales piensen bien en su voto, que sea un voto a conciencia, sea un voto a una persona, que se le vean las capacidades y las cualidades. Yo nuevamente aspiro a un tercer periodo de la Asamblea por el partido Alianza Verde, con el número 52 en el tarjetón. Yo quiero volver a la Asamblea con la experiencia y la madurez que ya tenemos, podemos hacer las cosas bien y exigirle al Gobierno departamental que se hagan las cosas bien y que se direccionen los recursos a las necesidades de las comunidades y no a lo que le presenta por ahí un contratista o alguien interesado en los recursos públicos. Hay muchas necesidades que se tienen los recursos, pero no se direccionan bien. Entonces, invitar a todo el pueblo araucano, decirles que vamos a seguir llevando nuestra propuesta a través de estos medios virtuales, medios radiales y en las reuniones presenciales, que Leison Botía tiene la capacidad y la experiencia y toda la posibilidad de volver a ser diputado por el departamento de Araújo. ¿Partido y número? Partido Verde, número 52 en el tarjetón. Leison Botía, candidato a la Asamblea Departamental por el Partido Verde. Leison Botía, candidato a la Asamblea Departamental por el Partido Verde. Leison Botía, candidato a la Asamblea Departamental por el Partido Verde. La Asamblea Departamental por el Partido Verde. Leison Botía, candidato a la Asamblea Departamental. Leison Botía, candidato a la Asamblea Departamental por elある